Y aquí... Resistir 94 Ahora lo voy a dejar con una carrera de GTA Que he jugado con youtuber que se llama Devil Que es ese del caballo Tenía intención subir... Bueno, tenía intención de grabar algo de GTA Y como me he puesto aquí Y he visto que estaba él en directo Y me he unido a su partida Porque soy en su crew también Yo si queréis jugar conmigo Buscar la crew rolu94 O la dejaré en la descripción Así que si os gustan mis vídeos de GTA Con gente y con otros youtubers Darle like Porque también de vez en cuando juego con uno que se llama Josepo90 Bueno, jugaba antes Y este es otro que he podido jugar con él también Así que hasta el próximo vídeo Y en la siguiente partida me pongo el micro Casi al final de la partida Como lo estaba grabando me lo he puesto un rato Y ya no lo está grabando... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero no corras. ¿Salta? Así que de ahí me voy a pegar este. Bueno, pues acabo ya. Se han cogido armas. No me pasó, tío. Si funciona, le voy a dar. ¿Vale? Hola. ¿Vale? Y... Vale. Vale. Vale, levanto. Vale, uno menos. Bueno, aquí hay mucha gente... No, no me empujes. Eso es por empujarme. No. 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 Vale. No. No. Llegó el azul Yo soy Luis Izoana No sé si te referías a mi No sé si te referías a mi No sé si te referías a mi La frase es mi Meista Mi 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 Y bueno, madre mía. No, si no estoy quitando allí es imposible. No, si no. 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 No, si no.